Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, en el vídeo de hoy os quiero hablar de cómo escoger o qué cosas tengo que ver o tengo que buscar, tengo que informarme para poder escoger el hospital donde quiero ir a parir. Esto es algo que muchas veces me preguntáis en las clases y bueno pues me gustaría daros como una especie de tips o de consejos de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger el hospital al que vamos a ir a tener a nuestro bebé. A mí siempre me gusta explicaros, y esto es cierto, que muchas veces no nos planteamos el lugar donde vamos a ir a parir, simplemente vamos donde nos toca y no nos cuestionamos o no nos planteamos más allá de cuáles son nuestros deseos, de qué queremos que es lo que se nos respete, y todo esto hace a que a veces vayamos a lugares que no van demasiado acorde con nuestra filosofía, de cómo nosotros queremos que sea el día del parto. Y yo siempre lo digo en los grupos, sobre todo en los cursos de preparación al parto, muchas veces es para buscar un coche, para escoger el piso donde vamos a ir a vivir, nos informamos, nos asesoramos, miramos aquí, miramos allá, mil cosas antes de decidir realmente por cual dos decantarnos. Y en cambio, en una cosa tan importante como es en la vida de una mujer, en el momento del parto, muchas veces ni siquiera nos cuestionamos el hecho de informarnos y ver un poquito el centro donde vamos a ir, qué características tiene y qué me ofrece. Así que bueno, la idea del vídeo es esta, que busquéis la información para que podáis escoger el hospital que vaya más acorde con vuestras necesidades. Así que nada, no me enrollo más con la intro y empezamos. Primero, cosas que tenemos que ver, el tanto por ciento de partos fisiológicos que hay, es decir, partos en los que no se interviene, partos que no están medicalizados, tenemos que ver qué tanto por ciento de partos fisiológicos tiene ese hospital. Por otro lado, tenemos que fijarnos también en el tanto por ciento de las cesáreas que tiene ese hospital o esa clínica. Debemos tener aquí presente que la OMS recomienda que la tasa de cesáreas recomendable o aceptada sería entre un 10 y un 15 por ciento. Todo lo que supere ese porcentaje, nos estamos ya pasando. Muchas veces son cesáreas que no son necesarias. Así que, bueno, es otro aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger el hospital donde quieres ir a parir. Otra cosa importante a tener en cuenta, si es un hospital muy intervencionista o es un hospital que respeta más la fisiología. Es decir, si es un hospital que induce muchos partos, que hace muchas episiotomías, que hay mucha cantidad de partos instrumentados. Todo esto nos daría un poquito información de cómo se está trabajando en ese hospital. Normalmente los hospitales que tienen un número más elevado de partos instrumentados, de cesáreas, de inducciones, pues son mucho más medicalizados. En cambio, los hospitales, perdón, en los que se respeta más la fisiología del parto, pues normalmente esta tasa de intervenciones es mucho menor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo va a ser todo el acompañamiento que va a haber en relación al parto. Es decir, si me va a acompañar la matrona, qué papel tiene la matrona en el hospital, si es un profesional que tiene plena autonomía, que tiene plena capacidad de tomar decisiones, es el ratio matrona mujer. Es decir, si hay un equipo abundante de matrona, si hay el ratio una mujer, una matrona, que sería lo ideal, pero esto sinceramente pocas veces se cumple en los hospitales de aquí de España. ¿Qué autonomía tiene? Porque esto nos va a indicar que cuanto más peso específico tiene la matrona en la sala de partos, los resultados van a ser mucho mejores, se va a respetar mucho más la fisiología, va a haber muchas menos intervenciones, entonces pues vamos a saber que es un sitio más respetuoso. Además, nos interesa saber la forma de trabajar, cómo nos va a acompañar esta matrona, si hay recursos para aliviar el dolor, si se respeta la fisiología del parto en el equipo, qué tipo de protocolo se sigue en el hospital, si son protocolos muy intervencionistas o son protocolos que son más bien de respetar lo que es la fisiología del parto, dar tiempo a la mamá, dar tiempo al bebé, no acelerar el parto, todas estas cosas son cosas que, o aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir el hospital. Con más cosas, pues en el seguimiento del parto, pues cómo se realiza la auscultación del bebé, si me van a permitir moverme libremente o voy a tener que estar todo el rato estirada en la cama, si la auscultación de la frecuencia cardíaca del bebé es continua, es intermitente, se realiza con Doppler, se realiza con otro tipo de dispositivos, si se administra oxitocina sintética, si no se administra oxitocina sintética, si se hacen muchos tactos o se hacen pocos tactos, bueno, todo esto hay que tenerlo mucho en cuenta, si rompen la bolsa de las aguas o no, todas estas cosas que es lo que es el seguimiento de un parto normal, pues bueno, nos van a indicar mucho cómo es la forma de trabajar del equipo que está en ese hospital. Entonces, bueno, pues depende de lo que nosotros estemos buscando, lógicamente pues nos vamos a orientar hacia un sitio o hacia otro. Algo muy importante también, si me ofrecen alternativas al manejo del dolor. O sea, si hay una bañera, si hay ducha, si me proponen masaje, aplicación de calor, aromaterapia, mil cosas, ¿no? O simplemente es un sitio donde no me ofrecen ninguna alternativa, no voy a poder moverme, no voy a tener demasiados recursos para poder aliviar el dolor y la única opción que me dan es ponerme la epidural y ya está. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Otras cosas, cómo se realiza el pinzamiento del cordón umbilical del bebé. Si se hace un pinzamiento óptimo, que os dejaremos por aquí algún vídeo que tenemos sobre este tema, o por el contrario, se pinza muy rápidamente y no se respeta ese tiempo de que la sangre pase al bebé. Más cosas, ¿por quién voy a poder estar acompañada? ¿Voy a estar acompañada por una persona? ¿Pueden entrar dos personas? Bueno, esto va cambiando. Normalmente en la mayoría de hospitales veréis que puede entrar una persona, pero cada vez más hay centros en los que se permite que pasen dos personas. Y otra cosa muy importante también es cómo va a ser el piel con piel, si se respeta el piel con piel, que no haya separación de la madre y el bebé, a no ser que sea absolutamente imprescindible y que sea por un motivo médico que realmente lo justifique. Todo esto, englobar, lo que nos va a dar es información de cómo se trabaja en ese centro y de yo voy a poder ver, como embarazada que voy a ir a parir, pues voy a poder ver, pues mira, esto que para mí es muy importante, lo respetan, no lo respetan. Voy evaluando y así puedo decidir cuál es el hospital o la clínica que se adapta más a mis necesidades, a lo que yo busco, a lo que necesito en el día del parto. Pensad que es muy importante hacer este trabajo para realmente poder ir con plena confianza el día que vamos de parto a esa clínica, porque pensar que es eso, nos vamos a poner en manos de las personas que están trabajando allí, entonces realmente tienen que estar bastante en consonancia con lo que nosotros buscamos. Eso nos va a dar mucha más tranquilidad y también va a favorecer que el parto pueda fluir de forma mucho más fácil. Espero que este vídeo te haya gustado, si te ha gustado dale a like, si se te ocurre alguna cosa más, algún comentario, alguna cosa que tú creas que es importante, que a mí se me haya olvidado porque seguramente me he dejado alguna cosa en el tintero, que creas que es importante también tener en cuenta a la hora de buscar el hospital, pues pónmelo abajo en comentarios, propónme temas, porque bueno, este canal cada día va creciendo más y bueno, pues está bien que haya un feedback y que vosotras mismas me podáis proponer temas que os resulten interesantes para poder ir creando más vídeos. Y nada, si todavía no te has suscrito, ya lo puedes estar haciendo, por aquí abajo tienes la campanita, porque cada martes, bueno, verás que comparto un vídeo que está relacionado con el mundo de la maternidad. Así que nada, te espero en un próximo vídeo, nos vemos, hasta luego, un beso, adiós. ¡Gracias!